Buenas noches, vamos a comenzar con una breve indicación sobre polígonos regulares. Bueno, los polígonos regulares en geometría lo llaman aquellos polígonos o figuras cuyos lados y ángulos inferiores son congruentes entre sí. Los polígonos regulares pueden haber de tres y cuatro lados y se llaman triángulos equiláteros y cuadrados. Respectivamente, para polígonos de lados se añade el término de regular, por ejemplo los pentágonos, que son de figuras de cinco lados. Solo algunos polígonos regulares pueden ser construidos con regla o compás. Que es algo muy interesante. ¿Qué debemos de entender de esto? Un polígono regular tiene los siguientes elementos. Lado, que lo podemos llamar con L, que es cada uno de los segmentos que forman los polígonos. Los vértices, con la V o V de vaca, es el punto de unión entre los lados consecutivos. Centro, que es el punto central equidistante de todos los vértices. El radio, es el segmento que une al centro del polígono con uno de los vértices. ¿Ok? Eso lo vamos a dibujar. El apotema, o segmento perpendicular a un lado, hasta el centro del polígono. Este elemento es muy importante, ¿ok? Hay que ponerlo mucho atencional. Ah, es el símbolo del apotema. Diagonal, segmento que une dos vértices contiguos. El perímetro, es la suma de la medida de su contorno. Segmento, o el semiperímetro, es la semisuma del perímetro. Y la sajita, que es parte del radio comprendida entre el punto medio de un arco de circunferencia y cuerda. Los polígonos regulares pueden ser polígonos equiláteros, puesto que todos sus lados son de la misma medida. Los polígonos regulares son equiangulares, puesto que todos sus ángulos inferiores tienen la misma medida. Los polígonos regulares se pueden inscribir dentro de una circunferencia. Ahora, vamos a estudiar un poquito más acerca de los perímetros. Tenemos, bueno, vamos con una figura sencilla, que vamos a buscar un ejercicio para poderlo hacer. Perímetro del triángulo, ¿ya? Ya, entonces... Listo. Entonces, bueno, conocemos que... Comencemos con los triángulos. Ok, tenemos triángulos equiláteros, donde sabemos que los lados son... Los tres lados son iguales. Triángulos isósceles, donde dos de sus ángulos son iguales. Y el triángulo escaleno, donde ningún lado es igual. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, vamos a generar un ejercicio donde... Podemos ver el perímetro de esta manera, sencilla o no. Podemos ver el perímetro de esta manera, sencilla o no. Podemos ver un triángulo equilátero. Y esperemos que lo puedan leer. Triángulo equilátero. Este triángulo equilátero es una figura cuyos lados son iguales. es decir, este lado lo vamos a llamar con L1 este lado L2 y este lado L3 estos son los lados del triángulo estos lados L1 es igual a L2 y este es igual a L3 es esto de aquí que ustedes pueden ver son las características del triángulo equiláctrico lo que estoy poniendo con asterisco entonces vamos a analizar el perín el perímetro el perímetro lo simbolizamos con la letra P ¿ok? con la letra P y decimos perímetro es igual a L1 más L2 más L3 ¿ok? el perímetro es igual a L1 más L2 más L3 vamos a hacer un ejemplo con datos ejemplo digamos que si L1 si L1 es igual a 3 centímetros ¿ok? si un fricoma calcular el perímetro ¿ok? calcular el perímetro ¿ok? ahora conocemos que si es un triángulo equilátero ¿sí? si es un triángulo equilátero sus lados son iguales si L1 es igual a L2 y es igual a L3 eso significa que aquí L1 va a valer 3 centímetros ¿ok? L3 va a valer 3 centímetros y L2 3 centímetros ¿ok? ¿ya? tenemos esta fórmula L1 más L2 más L3 y reemplazamos L1 ¿cuánto vale? 3 centímetros entonces ponemos 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros ¿ok? porque hay 3 lados y son iguales y esto es igual a 9 centímetros ¿ya? entonces tenemos perímetro el triángulo es igual a 9 centímetros ¿ok? veamos si me escuchan voy a verlo voy a verlo por acá dice ok bueno luego van a poderlo revisar vamos a ver ahora otro tipo de triángulo ¿sí? vamos a revisar el triángulo en este caso el triángulo isósceles ¿ok? triángulo isósceles ya entonces veamos acá triángulo ¿sí? no sé si me pueden ver triángulo isósceles isósceles ¿ok? características de este triángulo ¿no? tienen dos lados iguales y un lado desigual ¿ok? L1 L2 y L3 ¿ok? entonces L1 es igual es igual a L2 para este caso un triángulo isósceles cuyos dos lados son iguales y el lado 3 es desigual o sea que es más pequeño más grande pero es desigual a esos dos entonces ¿cómo quedaría la fórmula del perímetro? perímetro perímetro para este triángulo sería igual a lo siguiente L1 más L2 más L3 es la fórmula general pero como sabemos que L1 y L2 es igual entonces quedaría la siguiente fórmula dos veces L1 o L2 más L3 vamos a ponerle números ejemplo ya decimos calcular calcular el perímetro calcular el perímetro de este triángulo de este triángulo calcular el perímetro del triángulo entonces nos acordamos de esta forma hasta aquí siempre y cuando sea un triángulo isósceles donde los dos lados del triángulo son iguales ¿ya? entonces decimos L1 va a valer 3 centímetros y L3 2 centímetros ¿ya? decimos perímetro es igual a dos veces L1 que vale 3 centímetros más 2 centímetros 2 ¿por qué? porque el lado 1 es igual al lado 2 perímetro es igual a 2 por 3 6 más 2 8 centímetros y Listo y tenemos el tenemos el perímetro de este triángulo ¿ok? Listo ahora sí continuamos con lo siguiente ahora tenemos un caso donde los triángulos no tienen lados iguales es decir un triángulo que podría ser de esta manera L1 L2 y L3 ya a este triángulo se lo conoce ¿si? como el siguiente nombre triángulo escaleno triángulo escaleno ¿ok? el triángulo escaleno significa que sus lados no son iguales para ello entonces vamos a poner un ejemplo calcular el perímetro calcular el perímetro ¿si? de este tiempo ya entonces tenemos L1 va a ser 4 centímetros L2 va a ser 3 centímetros y L3 va a ser de pongámosle de 1.5 ¿ya? entonces el perímetro de este triángulo fórmula general L1 más L2 más L3 siempre como son lados iguales queda igual ¿ok? perímetro es igual L1 4 centímetros más 3 centímetros más 1.5 centímetros ¿ok? perímetro en definitiva queda 4 más 3 7 7 más 1 5 8 5 y eso sería todo en los testémetros ¿ya? ahora vamos a calcular el área veamos que nos han escrito permítame veamos me cuentan que no pueden ver el video bueno va a quedar grabado y lo van a poder ver de pronto en YouTube ok vamos con el área ok vamos a ver permítame vamos a detener aquí un poquito en un momento vamos a ver vamos a ver